Hola, ¿qué tal mis amigos de las redes sociales? En estos momentos me encuentro nada menos que en el templo Olaco Catedral de Chilapa de Álvarez, en el estado de Guerrero. Y pues bueno, aquí me encuentro con un cuerpo momificado de Santa Severina que vivió en Villa Salaria, Italia, y fue asesinada a la edad de 18 años por cazadores cristianos. Su cuerpo, perdón, su muerte fue registrada en 1720 y un año después su cuerpo fue desenterrado para rescatar los huesos y tenerlos como reliquia de una santa que dio su vida por el cristianismo, por predicar la palabra de Dios. Cuestión, cosa que le costó la vida. Y pues bueno, cuando van y abren su tumba, se encuentran un cuerpo incorruptible, un cuerpo momificado. Cuando encuentran una mujer con un rostro dulce, con un rostro angelical, de una mujer lindísima como si estuviese en un sueño eterno. Se pueden ver su dentadura todavía, sus cejas, sus pestañas y un rostro que al verla te causa mucha paz, te trae tranquilidad a tu corazón. Y la verdad hay cosas que no puedo explicar. Y el día que usted visite Chilapa de Álvarez, venga y conozca el cuerpo incorruptible de Santa Severina. Que pues bueno, cuando ellos la descubren que está incorruptible, pues se dan cuenta que es una santa, que la tierra la respetó y no fue devorada por la misma. Entonces, los obispos de ese entonces buscan la manera de trasladarla a un lugar donde se le rindiera un culto santo, un culto merecido para esta santa. Y se sorteó por la santa sede de Roma y le toca a Chilapa. Y pues bueno, Chilapa la recibe con mucho gusto, con mucho cariño, con mucha fe. Y pues yo recuerdo que vine hace muchísimos años, nomás con decirles que cuando era niño. Y pues bueno, me llevé eso en la mente de cuando todavía no estaba creo en la urna. Y hoy la vine a ver y sigue estando intacta. Ahí les dejo estas imágenes. Así es que cuando venga a Chilapa no deje de visitar a esta santa, Santa Severina. Vale la pena y visitar este templo hermosísimo. Este templo bellísimo que fue la catedral hace algunos años de todo el estado de Guerrero. El episcopado aquí estuvo y pues bueno, después se trasladó a Chilpancingo y hoy queda como co-catedral. Así es que reciban un saludo desde este hermoso lugar. Yo soy Tico Mendoza y se les quiere mucho. Ella, ma y ella.